Es verdad, en ocasiones las circunstancias nos doblegan y son más fuertes que nosotros. Hay momentos de dolor y parece que solo vamos a desmayar. Es entonces cuando busco en aquel rincón la presencia del más grande que atiende las heridas de mi corazón. Es cuando encuentro fortaleza a los pies de mi señor, pues no soy fuerte mientras sigo de pie, sino cuando de rodillas me mantengo en la presencia del creador, donde él extiende su mano, me sostiene y aumenta mis fuerzas como el búfalo, me convierte en un verdadero campeón.